Vámonos a ver, jajajaja, camínalo. Vámonos a ver, jajaja, camínalo. Sopla, Charly. Ven, tira tú alante. Tira tú alante, tú no eras ganter. Dale, pa' luego es tarde. Vengo como navaja filoso y cortante. Ven, tira tú alante. Quieren guapiarlo y no sirven de contrincante. Dale, pa' luego es tarde. Me les colé como un inmigrante. Ven, tira tú alante. No lo vi porque me fui por delante. Dale, pa' luego es tarde. Sálgase de la vía que voy al volante. Ven, tira tú alante. Se llenó la silla, no queda vacante. Dale, pa' luego es tarde. Pa' luego es tarde. Esto es pa' guapos, no pa' cobardes. Sembrando pa' que hayan flores cuando yo falte. Si no hay cría, entonces salte como Tegocard. Esto es punto y aparte. Un swing original que no se compara. Un gantel en el micro cuando se dispara. Charly me tiró pa' que la aplicara. Y mandé par de puya pa' que se picara. La gente bacana con la gente bacana. No. 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 Suena, suena, suena Suena, 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 suena 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 Suena, suena, suena